Soy Juan Sebastián Rosso. El comercio electrónico ha permitido que las empresas sean más productivas y competitivas. Esta herramienta ha sido fundamental para que las micro, pequeñas y medianas empresas hagan parte de la economía digital. Es por esto que abrimos una convocatoria en donde desarrollamos cuatro proyectos diferentes para llevar a 8000 MIPIMES a que trancen en línea. La convocatoria tiene como principal objetivo desarrollar la cadena de valor de comercio electrónico en los siguientes eslabones. Uso de plataformas web, desarrollo de estrategias de marketing, integración con plataformas de pago, vinculación con operadores logísticos y atención y servicio postventa. Así que invito a todas las empresas a registrarse en esta página web para que no dejen pasar esta oportunidad. Y recuerden que mejores empresas hacen un mejor país.